El señor José Luis Espejo, teniente alcalde de Antequera, componentes de la corporación de nuestra monumental ciudad matriz, representantes de los distintos partidos políticos. Don Fernando Reyes Martínez, alcalde pedáneo de nuestro entrañable y querido pueblo de Bobadilla. Doña Francisca Muñoz González, presidenta de nuestra asociación de vecinos La Fuga de Juan García, compañero integrante de la asociación de coches clásicos Bobadilla Station Team, a los que aprovecho para felicitar por su décimo aniversario. Amigos y convecinos, gracias por vuestra asistencia y sed bienvenidos. Buenas y aireadas noches a todos. Por último, me gustaría, antes de comenzar esta locución, agradecer a los habitantes de este pueblo la oportunidad que me brindan de poder expresarle, desde esta improvisada tribuna, lo que significa para mí y mi familia el vivir en este entrañable lugar en el que nos sentimos plenamente integrados. Los recuerdos de Bobadilla comienzan siendo un crío cuando pasaba por aquí camino de la estación para emprender algún viaje por ferrocarril, la mayoría de las veces en dirección a Córdoba cuando comenzaba mi estudio en el colegio de la Salle. La recuerdo como una de mis mejores épocas, aunque pensándolo bien, en ocasiones descarrilaba, lo que obligó a mi padre a reorientarme cambiando de dirección, esta vez por carretera, camino del colegio de Campillo, donde don José Macías, persona que nunca olvidaré, se encargó de colocarme nuevamente en el sendero. He de confesar que a mi paso por esta tierra nunca creí que un día sería lugar de estancia, mi apeadero, mi apeadero con perdón, pues conocida es la reticencia que por estos lares se le tiene a dicha palabreja, cosa que nunca he comprendido, ya que su significado encierra el no pasar de largo y quedarse en el lugar. Tuve en una ocasión la oportunidad de mantener una conversación con el humorista Mingote con motivo de la presentación de una de sus publicaciones, al término de la cual le pedí que dedicara el libro al boticario de Boadilla, a lo que él me dijo, pero siendo usted de Boadilla, es casi vecino, se refería a Boadilla del Monte. Le respondí con orgullo, no don Antonio, mi pueblo es de más letras y se llama Boadilla. Boadilla, tal como la conocemos, nace como consecuencia de los repartimentos generados tras la conquista a favor de un mayorazgo, el de los Narváez. Pero dejémonos de historia y centremos nuestra atención en el acontecer diario de la gente que lo compone. Si bien es cierto que no tiene un gran número de habitantes, sus costumbres hacen de ir a una población con unas peculiares características, no exenta en ocasiones de ciertas contradicciones. Pues la calle Jardín no es un vergel, en el bombeo no existe ninguna bomba. Tan rodeado de agua busca sin embargo el tan nombrado puerto seco. Las casas nuevas no son tan nuevas, la huerta de Víctor es improvisada cochera. La era de María de Nito ya no es lo que era. No se procesionan las imágenes en Semana Santa. La tienda de Maravilla, regentada en la actualidad por su hija Teresa, resulta más bien una guardería que un lugar donde se expenden alimentos. No se procesionan las flores, pero se demandan pasos a través de ellas para acceder con facilidad a la vía pública. Te quiero, pero no me estorbes. Es, pues, gente sencilla, que acostumbra a vivir en la calle más que en el interior de sus casas. Y cuando Eolo lo permite, prestos sacan sus enseres a la acera y organizan una tertulia, ya sea en la puerta de Rosarini, de Carmela, de Estrella. De todas ellas, la más numerosa quizás sea la de Carmelucci. Sí, aquello parece una feria. Pues a la familia, ya de por sí numerosa, suele sumarse algún que otro vecino. Incluso durante los fines de semana puede que la velada se prolongue hasta alta hora. Me atrevería incluso a decir que más que en el bar de Lucas. Y la organizada en la puerta de la tienda, eso de mediodía, nos permite además la degustación de alguna que otra viando. De todas ellas, las que gozan de mejor temperatura quizás sean las de la calle de la iglesia, bien en la puerta de Carmela o de Juli, y también, como no, en la que se instala en la huerta de Víctor. Algunos puntos de tertulia son hasta incluso itinerantes, como es el de nuestro panadero Rafael, que se traslada según la orientación solar, y en el que incluso, según el punto de la acera donde uno se sitúe, se puede disfrutar de la visión de televisión. Tampoco se debe de olvidar la que se organiza en el bombeo. ¿Es este un lugar aparte del pueblo? ¡Qué microclima! Yo diría que es más una autonomía dentro de la autonomía, y se dice que allí se goza incluso de otra manera de vivir. También propondría a nuestro alcalde que pusiera allí en periodo electoral una segunda urna. Seguro que saldría elegido alguno de las familias. El progreso, en su imparable avance, ha conseguido dejarnos alguna que otra huella, y nos ha hecho comprender el significado de la crisis en la construcción, dejándonos un edificio inacabado en nuestra calle principal, calle Antequera, del que no estamos precisamente muy orgullosos. Pues, además de privarnos de la visión de nuestro río, impide el paso natural por este lado de la calle, perdiendo la armonía del paisaje. Resulta inminente también el tránsito del ave, muy próximo a nuestras casas. Es una pena que algo que se hace para unir a los pueblos, en este caso, consiga aislarnos, pues el futuro que nos depara no es otro que el de estar entre vías. Bien, seamos optimistas y esperemos la pronta construcción del tan cacareado Puerto Seco, que nos depare, en fechas no muy lejanas, una colocación segura para nuestros jóvenes y una esperanza de cambio. Pero lo más destacable del pueblo de Bobadilla y de su gente es su devoción y singular veneración a su Virgen y a su fiesta. No resulta necesario editar ningún libro, anunciar con panfletos ni colocar carteles para proclamar el acontecimiento más importante del año, que no es otro que nuestra preciada feria y que encierra a su vez la procesión de Nuestra Señora de las Maravillas, que tanta pasión despierta en nuestro pueblo y aledaña. Ya esta Bobadilla dispuesta para acoger a sus emigrantes, que acuden con puntualidad a su cita anual y dar cabida a todo aquel que quiera vivir sus fiestas y admirar a su Virgen, que engalanada con sus mejores joyas y gracias a la valiosa colaboración de Antonio Jesús y Damián y con ayuda de convecinos y los hermanos de la hermandad, la pasean por sus calles en un acto de máximo esplendorio. Son en estas fechas cuando más nos acordamos de nuestros amigos y vecinos, con los que tuvimos el privilegio de compartir momentos entrañables que por desgracia ya no nos pueden acompañar, pero que a su vez los hacemos más presentes que nunca. Me refiero a Cándido Cobos, Antonio Casero, Francisco Hidalgo Soria, Paco Cocheras, Francisco Ramos, Antonio Comitra Escobar, Teneré y, cómo no, a mi entrañable Antonio Otero, compañero de más de una noche de barra y tantos otros inolvidables amigos. He de despedirme. Se dice que una imagen vale más que dos palabras. Termino con ambas cosas. Una imagen, la posición que adoptan nuestros árboles por la influencia de Eolo y unas palabras tomadas de nuestro poeta Antonio Machado cargadas de mi sentir a la vida. Brotas derecha o torocida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida, que es vivir como se puede. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.